La Cámara de Diputados aprobó en lo general y sin cambio la minuta enviada anoche por el Senado de la República con las modificaciones a la llamada Ley 3D3. En la sesión se desahogaron las observaciones que el Ejecutivo realizó el pasado 20 de junio. Vamos a San Lázaro con Blanca Becerril para conocer los detalles. Blanca, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Pues así es, efectivamente hace unos minutos con 346 votos a favor y 82 votos en contra principalmente de los partidos de izquierda, es decir, del PRD y también de Morena. Pues la Cámara de Diputados acaba de aprobar en lo general estas 10 modificaciones que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió a su colegisladora del Senado de la República en lo referente a la Ley 3D3, específicamente en lo que se refiere a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se estaba obligando a todos los empresarios, personas físicas o morales a presentar su declaración patrimonial y también su declaración de intereses. Comentarte, Víctor, que en estos momentos a mis espaldas está este pleno de la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo las reservas. Hay que mencionar que los diputados de izquierda, PRD y Morena, pues se reservaron todos los artículos de estas 10 modificaciones que presentara el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Escuchemos, parten de lo que decía hace unos momentos el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. No hay corrupción si no existe el corrupto y el corruptor. En el dictamen que estamos presentando y en los artículos que se señalan, se eliminan la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y intereses mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión. Víctor, durante la discusión en lo general, el PRD votó en contra porque ellos argumentan, tal como lo hicieron ayer los senadores de este partido político, que el Ejecutivo Federal no solo tenía que modificar esta parte para no obligar a los empresarios a presentar sus declaraciones, sino también tenía que poner especial atención en el artículo 29, donde realmente ahí es cuando se obliga a todos los funcionarios a hacer públicas su 3 de 3, estas declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. En el momento de su participación, Morena dijo que los legisladores no tienen dignidad, así lo decía el diputado de Morena, porque no le hicieron una sola modificación a estas que envió el Ejecutivo Federal. Escuchemos. De nueva cuenta, las prisas aceleran los trabajos del Congreso de la Unión, y no solamente las prisas, la falta de dignidad de los legisladores de nuestro país. 128 senadores y 500 diputados no pueden presentar una modificación a las observaciones que hace el Ejecutivo Federal, observaciones que atienden a un grupo empresarial que siente que se atenta contra su seguridad de datos personales. Víctor, por su parte, Acción Nacional ya adelantó que una vez promulgadas estas reformas del nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, pues presentarán un nuevo paquete legislativo donde reforzarán este sistema anticorrupción. Víctor, por último, comentarte que hace unos momentos el pleno de la Cámara de Diputados perdió la calma, ya que al momento de que un diputado de Morena estaba posicionándose en contra de este dictamen, de estas modificaciones enviadas por el Ejecutivo Federal, estaba acusando a muchos priistas de haber incurrido en actos de corrupción durante los cargos públicos. Esto, pues, evidentemente causó la molestia de los diputados del PRD y en voz de varios de ellos, entre ellos de la diputada Carolina Monroy, actual presidenta interina del PRI, pues ella levantó la voz para defender a sus compañeros y para decirle al diputado de Morena que no estuviera difamando a sus compañeros de bancada. Hasta aquí lo que va de esta sesión. En diputados que se espera, pues, ya en un par de horas, pues, pueda ser clausurada aprobando estas modificaciones del presidente Enrique Peña Nieto para enviarlas nuevamente al Ejecutivo Federal y que puedan ser promulgadas. Víctor, desde San Lázaro, mi reporte. Gracias, Blanca. Buena tarde.